Música Otra vez se prendió esta vaina hermano Buen día señor Buen día ¿Me transporta ahí? Unos meloncitos fresquecitos ¿Le provoca uno? ¿Se me está tomando el pelo señor? No, si quiere revisemos Vamos a ver Háganle Música ¿Qué le ven si manejo un camión? Chau amigos Esta vida es mejor que cualquiera Cargo plata y mantengo a lo bien Si es mujeres tengo donde quiera Donde quiera cuadro mi camión Me divierto bailando y bebiendo Si una dama me entrega su amor Le digo adiós cuando esté amaneciendo De frontera en frontera De frontera en frontera me paso Si me para la ley y se arreglar Estoy tranquilo y no conozco el miedo Por donde ande no me cerra Y hágale despacio paisano Su familia no espera ¿Qué le ven si manejo un camión? Ahí nos vemos Ahí nos vemos gato negro Esta vida es mejor que cualquiera Cargo plata y mantengo a lo bien Si es mujeres tengo donde quiera Donde quiera cuadro mi camión Me divierto bailando y bebiendo Si una dama me entrega su amor Le digo adiós cuando esté amaneciendo De frontera en frontera De frontera en frontera me paso Si me para la ley y se arreglar Estoy tranquilo y no conozco el miedo Por donde ande no me cerraja ¿Qué le digo adiós cuando esté amaneciendo Comgo дома way Por donde ande no me ti Cuando ande No mérito Cabrera Gracias.